Una encuesta de la firma Citgalup realizada entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre vaticinó un alto porcentaje de abstención en las elecciones municipales de este domingo 6 de noviembre, a las que concurre el FSLN sin competencia política. A la pregunta ¿piensa ir a votar en las elecciones municipales? El 52% contestó que no, un 39% que sí y un 9% no sabe. Unas 13 organizaciones opositoras han llamado a los ciudadanos a quedarse en casa y no votar porque los comicios municipales no representan la voluntad popular y son considerados una farsa electoral. El oficialista FSLN que actualmente gobierna 142 de las 153 alcaldías busca consolidar el control de todas las municipalidades, con 98 candidatos a la reelección, 34 de estos por un tercer periodo de gobierno. Unos 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a estas votaciones, en las que solo participan el Frente Sandinista y otros cinco partidos políticos colaboracionistas de la dictadura orteguista. El principal encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, calificó de otra farsa estas elecciones e indicó que nuevamente se le negará a los nicaragüenses el derecho a elegir libre y justamente. El Ejército de Nicaragua detuvo ilegalmente a tres jóvenes. Dos de ellos, Mildred Rayo y Miguel Flores, son integrantes de la opositora alianza universitaria nicaragüense aún. La familia del tercer joven ha solicitado que no se revele su identidad. Los tres jóvenes viajaban hacia Managua y fueron detenidos cerca del río Zapua en Cárdenas Rivas por soldados del Ejército, quienes los trasladaron a la capital y los entregaron a la Policía Nacional. De acuerdo a la organización opositora, Flores les indicó que eran trasladados a unas instalaciones militares, pero luego perdieron comunicación con ellos. Mediante la geolocalización del celular de rayo, aún los ubicó por última vez en una propiedad del Ejército ubicada en las colinas Managua. Familiares acudieron a este lugar, pero les dijeron que no había nadie. También fueron a las instalaciones policiales, incluida la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, pero no les brindaron respuestas sobre el paradero. El directivo de aún, Douglas Castro, explicó a Confidencial que ambos jóvenes habían estado siendo hostigados por policías y fanáticos del FSLN. La policía del régimen arrestó ilegalmente a la opositora Carla Vega, quien fue sacada con violencia de su domicilio en el municipio de El Rosario, en el departamento de Carazo. Nos patearon la puerta y entraron con odio. Eran alrededor de 10 antimotines. Su integridad física y su vida está en peligro porque desde que la sacaron de la casa la iban golpeando, relató un familiar de Vega. Indicó que los oficiales no les presentaron ninguna orden de detención. En la vivienda solo había mujeres y niñas. Carla tiene 43 años, padece hipertensión y trombosis vascular en la pierna derecha. El investigador de diálogo interamericano, Manuel Orozco, concluyó que el régimen de Daniel Ortega maneja los recursos de la cooperación internacional sin transparencia. Y una de las razones es que las entidades que le donan o prestan dinero no aplican las cláusulas democráticas que condicionan las donaciones o préstamos. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica son las entidades que financian el régimen sin que haya un rendimiento de cuentas transparentes. En su estudio, La radicalización dictatorial en Nicaragua, de represión a extremismo, Orozco determinó que el gobierno de Nicaragua ha incumplido todas las cláusulas de inclusión social, género, medio ambiente, corrupción y prácticas contra el lavado de dinero que forman parte de los contratos de préstamos. Más de 1.400 ciudadanos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica han firmado una carta abierta publicada en el diario Le Monde de Francia en la que demandan la liberación de la ex guerrillera Dora María Telles y los más de 220 presos políticos del régimen orteguista. La carta ha sido firmada por académicos, políticos, escritores, investigadores, eurodiputados y senadores y excandidatos presidenciales de México y Francia. La petición es una iniciativa del colectivo de solidaridad con el pueblo de Nicaragua de Francia con el apoyo de otras seis organizaciones. En mayo pasado, la Universidad de la Nueva Sorbona en París otorgó un doctorado honoris causa a Telles y la ceremonia de entrega será el próximo 28 de noviembre. Exigimos que Dora María Telles sea liberada y que se le permita viajar a París para recibir su doctorado en persona, demandan los firmantes de la carta. El ritmo de crecimiento de la economía de Nicaragua seguirá desacelerándose en 2023, pese a una leve mejora de las perspectivas del país de cara al cierre de 2022, avizora la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Factores externos como la recesión en Estados Unidos de finales de 2022 y principios de 2023 afectarán los sectores orientados a la exportación, especialmente la industria de la maquila, explica la unidad de inteligencia de la revista The Economist en su informe más reciente publicado en octubre. También se espera un periodo de precios elevados de las materias primas a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania. También se espera un periodo de precios elevados de las materias primas a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania. La unidad de inteligencia proyecta que a finales de 2022 el crecimiento será de 3.5%, pero espera que entre 2023 y 2027 este sea de menos del 2% anual en promedio. El Proyecto de Presupuesto General de la República para el año 2023 incluye una proyección de ingresos de unos 109.989.5 millones de Córdobas, principalmente de la fuente fiscal. Estas proyecciones aseguran más presión sobre el sector privado nacional que desde hace tres años es víctima de acosos, multas y chantajes como parte de una campaña de voracidad recaudatoria. Según el anteproyecto, unos 101.839.6 millones de Córdobas se recaudarán vía impuestos. Además, prevén recibir unos 894.8 millones de Córdobas en donaciones externas y 16.133.8 millones en préstamos. El cardenal Leopoldo Brenes se reunió con el papa Francisco a quien le expuso la realidad de la Iglesia Católica de Nicaragua, afirmó un comunicado del arquidiócesis de Managua. La dictadura mantiene en casa por cárcel al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, mientras siete sacerdotes están presos y enfrentan procesos judiciales, al igual que dos seminaristas y un laico. El arzobispo Brenes fue recibido por el pontífice en una audiencia privada en el marco de su visita a la ciudad del Vaticano. Previo al encuentro con el papa, el cardenal señaló que hay que seguir dialogando con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, pero no reveló cuál es el contenido de este presunto diálogo. El diálogo comienza, pero no sabemos cuándo termina. Hay que seguir adelante, promoverlo siempre, dijo el cardenal Brenes. Daniel Ortega canceló el nombramiento del general en retiro Álvaro Antonio Baltodano Cantarero en el cargo de ministro delegado presidencial para la promoción de inversiones y facilitación del comercio exterior. Baltodano estaba en el cargo desde enero de 2017. El general en retiro es hermano del empresario y perseguido político Gerardo Baltodano, exdirector de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides y legalizada por el régimen, quien se encuentra en el exilio. Nicaragua fue incluido entre los 12 países del mundo considerados infiernos fiscales, según la primera edición de un índice elaborado por la organización The 1941 Foundation. El ranking incluye a 94 países y fue elaborado con base en la información del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Según el informe, todos los países infernales tienen gobiernos de baja calidad, alta corrupción y discrecionalidad, una gestión económica pobre e instituciones débiles. Además de Nicaragua, los países con infiernos fiscales son Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Rusia, Ucrania, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Haití, Honduras, México y Surinam. La policía arrestó a 25 trabajadores de la construcción que protestaban pacíficamente por el retraso de sus pagos por parte de la empresa española Makiber, que está a cargo de la obra del nuevo hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de León. Familiares de los detenidos indicaron que los obreros son acusados de una supuesta alteración al orden público. El nuevo EODRA será la unidad médica más grande de Nicaragua, con una inversión de 105 millones de dólares, según el gobierno. Pero la obra ha tenido varias irregularidades con los pagos, lo que ha generado protestas internas, plantones y despidos masivos. Uno de los trabajadores que no fue detenido y pidió guardar su identidad, señaló que la detención se debe a que las autoridades no quieren ninguna bulla porque se acercan las elecciones municipales, y aseguró que los retrasos en el pago son recurrentes desde hace dos años. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.